Saludos amigos de la Jornada de Oriente, nos encontramos en este momento sobre lo que es la Avenida 5 Poniente aquí en las calles céntricas de la ciudad de Puebla y bueno pues desde aquí podemos observar lo que ha sido denunciado por vecinos de la zona por personas que tienen sus negocios en la zona y es que bueno pues a pesar de las multas que impone Tránsito Municipal el Ayuntamiento de Puebla bueno pues podemos ver aquí dobles filas sobre todo lo que es lo que corresponde a las instalaciones de Antorcha Campesina y más abajo se encuentra el Congreso del Estado donde también se puede observar esta realidad así que bueno pues la inquietud por parte de quienes habitan en esta zona o tienen negocios en esta zona es que bueno pues sea equitativo el asunto de las multas y que se apliquen a todos por igual y no se dé preferencia a alguna organización o institución de gobierno. Informado para la Jornada de Oriente, Efraín Núñez.